Cuando hay que ganar Cuando hay que ganar Y si me toca perder también Muchas veces el amor se va Pues si se va Que le vaya bien En la vida toca es luchar Yo nací fue para ser feliz Pues la vida debe continuar Sigo para adelante, no miro hacia atrás Porque llorar y andar sufriendo Por las penas y para el tiempo No hay condena que se eterna Soy responsable, puedo enfrentar Mis problemas, no me voy a preocupar Yo soy guerrero y lo seré Mi vida entera, como torero He capoteado lo que venga Yo soy de un pueblo y soy para las que sea No me voy a preocupar Al mal tiempo buena cara Samir Nayel Este soy yo Hay mucha gente que se va a alegrar Cuando mis cosas no marchen bien Si caí me voy a levantar Miro pa' delante con mucha fe Para subir también hay que bajar Es una escuela para aprender Desde muy niño aprendí a trabajar A tropezarme y a caer de pie Porque llorar y andar sufriendo Por las penas y para el tiempo No hay condena que se eterna Soy responsable Soy responsable, puedo enfrentar Mis problemas, no me voy a preocupar Yo soy guerrero y lo seré Mi vida entera, como torero He capoteado lo que venga Yo soy de un pueblo y soy para las que sea No me voy a preocupar No me voy a preocupar No me voy a preocupar